Vuelve a los que envidia a Dios sobrepasando al sol No desistió desde el cielo un futuro oscuro Puedo ver velos caer Este mundo magia y la iluminación nos regaló Sé que mi destino de guardiana estelar será brillar No importa que el tiempo pase al brillo hay que aferrarse Nos ha unido nuestra promesa Coraje que nunca se está resplandor Arde el ocaso y desaparece Resplandece Sé que me guiará la luz con su pulgar No importa que el tiempo pase al brillo hay que aferrarse Nos ha unido nuestra promesa Coraje que nunca se está resplandor Arde el ocaso y desaparece Resplandece Sobrepasará incluso el calor del sol No quiero dejar de recordar Que juntas todo logramos Al ver tu mirar Al ver tu mirar sentirte brillar Ahora yo ya no lloraré Lágrimas van a secarse Lágrimas van a secarse Y a ti me uniré Podremos volarear No importa que el tiempo pase al brillo hay que aferrarse Nos ha unido nuestra promesa Coraje que nunca se está resplandor Arde el ocaso y desaparece Resplandece Sé que me guiará la luz con su pulgar Resplandor Arde el ocaso y desaparece Resplandece Sobrepasará incluso el calor del sol Arde el ocaso y desaparece Arde el ocaso y desaparece